Ya están abiertas las inscripciones, ahora empieza la colonia el 16 de diciembre y de edad de 3 a 12 años. Y si hay alguno de 2 y medio que se quede, lo dejamos. Horario, tenés a la mañana, de 9 de la mañana a 12.30 y a la tarde tenés de 14 a 17.30. Pero va a haber una guardia de las 8 de la mañana para los padres que van a trabajar. Entonces va a haber un profesor que a las 8 va a estar acá para recibir a los chicos. También tenemos el turno de todo el día, jornada completa. Que puede ser de 9 de la mañana va a ser hasta las 17.30. Ese vale 700 pesos. Costo, tenés el mes de diciembre, los 15 días que van a estar son 200 pesos. Después tenés el mes de enero y febrero, son 400 pesos. La colonia tiene la pileta, meriendan, después salen a jugar a las canchas, hacen juegos. La colonia de vacaciones comienza el 9 de diciembre. Ya 14 años desarrollándola aquí en el Club Aceba, con una gran inversión en lo que hace a quinchos nuevos, sanitarios nuevos. Y bueno, esperando toda la comunidad de colonia de vacaciones, como todos los años. Las edades que estamos trabajando es de 3 años a 12 años. La colonia va a funcionar de lunes a viernes, por la mañana de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 15.30 y 18.30. Hemos convenido entre las colonias de San Luis y los valores van a rondar entre los 500 y los 570 pesos. Nosotros en el Club Aceba tenemos varios convenios con distintos sindicatos y gremios, en el cual, bueno, todos los padres se pueden acercar por las oficinas del club para que se les informe cuál es el convenio que tenemos con tal o cual sindicato de San Luis. Realizaremos actividades recreativas, predeportivas, enseñanza de natación, campamentos, excursiones, salidas, en el cual el pilar fundamental es natación. Estamos con el salón, es decir, que los días de lluvia también tenemos actividad normalmente. La colonia de la Torre funciona de lunes a viernes, en dos turnos, de 9.30 a 13 y de 16 a 19 horas. Comenzamos el lunes 9 de diciembre. Manejamos chicos de 4 a 12 años, es para niños y niñas, se manejan los grupos por edades, bien por separados, para una cuestión de seguridad y un buen control y un buen desarrollo de todas las actividades. Bueno, nosotros estamos manejando una cuota mensual de 570 pesos con una inscripción de 80. Acá algo importante para destacar, los chicos están asegurados y tenemos una agencia médica permanente. Nosotros la actividad principal es enseñanza de natación. Tienen todos los días esta actividad, porque la creemos prioritaria. Y también tenemos actividades deportivas, recreativas, tenemos talleres de cocina, de manualidades. También tenemos campamentos, excursiones. Hay una bicicleteada muy importante en el mes de enero, un poco haciendo el anticipo de lo que va a ser el tour. Así que bueno, eso es todo muy lindo para los chicos. Gracias. 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 Gracias.